La sorpresa de Cancha Rayada, el 19 de marzo de 1818, es el primer revés en la campaña por la liberación del territorio chileno. La dispersión que se produce hace que todo sea confusión, de un bando y del otro. O'Higgins y San Martín están ciertos de que la patria se pierde. El ejército desaparece en la noche, y ese es el momento de las heras. La incursión nocturna de los realistas al campamento patriota dispersa al ejército unido, pero la intervención de las heras posibilita la retirada del grueso de la tropa. Muy prudentemente, el coronel de las heras preservó a toda la división. Él la hace desaparecer en la noche, porque sabe que a partir de ese momento, sobre lo que él tiene, va a haber que reorganizar el ejército. Rápidamente, una oleada de rumores y noticias confusas inunda Santiago. La posibilidad de que San Martín y O'Higgins hayan muerto en combate crea un clima de caos en la ciudad, desestabilizando al gobierno. Se considera perdido al ejército unido argentino-chileno. Un cancha rayada con un poco más de suerte para Osorio, o de mala suerte para los patriotas, habría podido concluir efectivamente con una catástrofe. La posibilidad de que San Martín y O'Higgins hayan muerto en la ciudad, desestabilizando a 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 la ciudad. Luego de cancha rayada, ante la ausencia de San Martín y O'Higgins, en Santiago reina la incertidumbre. Esta incertidumbre en Santiago dura hasta que aparece, varios días después, un par de días después de cancha rayada, las heras con la parte del ejército que ha podido rescatar. Se había perdido mucho del equipo, de la organización, de jefes heridos, dispersos. El ejército estaba en esqueleto, como se decía, pero al llegar San Martín infundió, repito, confianza a la población. También estaba vivo O'Higgins. Se empieza una reorganización, hay que pensar que cancha rayada el día 19 y Maipú el día 5. 1818. El 25 de marzo, San Martín arriba a Santiago de Chile e inicia la reorganización de las tropas. El 28 llega a Santiago la columna de las heras, compuesta por 396 jefes y oficiales, y 5.000 suboficiales y soldados. Dos días más tarde, se produce un combate entre una compañía de granaderos a caballo y 200 dragones de la frontera, en el que vencen los patriotas. El 2 de abril, el ejército unido se instala en Maipú, al sudeste de Santiago. El detalle curioso es la inactividad realista. Los realistas no siguieron inmediatamente la persecución, y contarse que llegaron hasta el Maule, vieron más o menos, y de haber pensado, el ejército patriota ya está destruido. Por lo tanto, se reorganizaron y marcharon a Santiago, pero sin prisa. Y esa lentitud de los realistas, porque creen que llevan las de ganar, es la que va a favorecer la siguiente maniobra de San Martín, que ha empezado con recuperar y rescatar y salvar del campo de cancha rayada parte del ejército, reconcentrarlo en las afueras de Santiago, para dar la batalla final. En tres días reclutó toda la población que pudo, chicos, mujeres grandes, y a los tres días el ejército volvió a tener municiones para enfrentar al enemigo, y comenzaron a reorganizarse las tropas. El ejército unido argentino-chileno estaba compuesto por dos divisiones, al mando de Rudecindo Alvarado y Juan Gregorio de las Heras. Las tropas principales estaban conformadas por los batallones 7, 8 y 11 de infantería, los cazadores de los Andes, los batallones 1, 2, 3 y 4 de infantería de Chile, y la caballería estaba integrada por los granaderos argentinos y los cazadores chilenos. En total, los patriotas conformaban una fuerza de 4.900 hombres y 21 piezas de artillería. De las batallas libradas en nuestra guerra de independencia, aquella en que en el ejército realista hubo un porcentaje más alto de tropas españolas, fue Maipú, y no llegaba al 25%. Los ejércitos realistas que pelean, uno en Chacabuco y otro en Maipú, en realidad son dos ejércitos realistas distintos. Ese ejército que pelea en Chacabuco, al mando del brigadier Rafael Maroto, de origen español, es mayoritariamente realistas chilenos. Cuando Osorio desembarca en el sur de Chile, ahí arma el ejército realista que va a luchar, primero en Cancha Rayada y luego en Maipú. Ahí sí, la mayoría de la tropa que viene es peninsular española y viene desde el Virreinato del Perú, que es la diferencia entre la batalla de Chacabuco y la de Maipú. El ejército realista listo para entrar en combate en Maipú estaba integrado por el Batallón Infante Don Carlos, el Batallón de Burgos, el Batallón de Arequipa y el Concepción. La caballería estaba formada por el Regimiento de Dragones de la Frontera y los Lanceros del Rey. En total, los realistas disponían de 5.300 hombres y 14 piezas de artillería. Con este núcleo es con el que Osorio va a subir hacia la capital, es decir, va a subir en dirección a Santiago para tratar de recuperar Santiago, es decir, tratar de volver a ganar el Reino de Chile para la Corona Española. Si bien el objetivo de Osorio era hacer marchar las tropas realistas para desalojar a los patriotas de Santiago, su estrategia privilegió la posibilidad de contar con una retirada hacia Valparaíso. Osorio no era un gran comandante de campo, su mejor comandante de campo era Ordoñez, y él era un poco dubitativo. Entonces, en vez de hacer una marcha rápida, Santiago prefiere hacer una marcha en que él oblicua hacia el poniente para colocarse en el fondo entre Santiago y la costa, pensando que si le va mal, él puede replegarse hacia Valparaíso. El campo de batalla era una llanura delimitada por el río Maipú o Maipo, voz araucana que le daba su nombre. San Martín había elegido una elevación poco pronunciada, conocida como Loma Blanca, al sur de Santiago, para posicionar sus tropas y esperar el avance del enemigo. Los realistas establecieron su campamento en la hacienda de Lo Espejo y avanzaron luego hacia la ciudad, apostando la artillería y la tropa al mando del general Primo de Rivera, sobre una elevación cercana. Esta estrategia equivalía a adoptar una posición defensiva. Se instala en las casas de Lo Espejo, ahí el ejército realista comete varios errores. El primer error es que, para poder entregarle un mando a Primo de Rivera, que era el jefe de Estado Mayor y no necesitaba estar al mando de una unidad, le saca las compañías de elite de cada batallón y con la suma de esas cuatro compañías, genera dos batallones adicionales en el extremo izquierdo. Va a dar una batalla en que él está atacando, pero con mentalidad defensiva. En el amanecer del 5 de abril, San Martín avistó al enemigo desde la loma. San Martín vio cómo el general español disponía a sus tropas y entonces se dirigió a los que estaban cerca de él y dijo qué brutos son estos godos, porque habían hecho un movimiento que no era el más apropiado. La frase de San Martín antes de Maipú se refiere precisamente a esas actitudes de Osorio de no haberlo perseguido en un primer momento y en determinado momento, antes de la batalla de Maipú, tomar unas posiciones militares que son las que San Martín estaba deseando que su enemigo tomara. Observando la posición de los realistas, San Martín advirtió que la tropa enemiga se encontraba formada en una única línea y la ausencia de una tropa de reserva. Por ese motivo se permitió afirmar el triunfo de este día es nuestro, el sol por testigo. En ese momento, las primeras luces asomaban en los Andes. El ejército realista al frente desplegó en la línea todos sus medios. Eso implicaba que en caso de ruptura de la línea en alguna parte, no había de dónde sacar más tropas para tapar la brecha que se estaba generando. En esa estructura yo creo que el problema, más que ser de un defecto de mando realista, está en un ejército patriota ya maduro. Recordemos que toda la campaña del sur de Chile está relativamente matizada de tanto virtudes como defectos de un ejército patriota que está en un proceso de madurez. Por lo tanto, Osorio no está tomando una decisión que podamos considerar irresponsable. Había elementos en los cuales sustentarla. A pesar de su confianza en una victoria segura, San Martín establece una línea de reserva. San Martín preparaba el plan de combate, pero sabía que distintas circunstancias pueden hacer que el plan no se desarrolle tal cual estaba previsto. Pero él tenía a su disposición una reserva, que es algo que el comandante siempre debe tener, para emplearla en el momento oportuno. La máxima militar clásica es la de tratar de mantener la máxima cantidad de reservas posible porque es el seguro que tiene un comandante frente a cualquier hecho no planificado que es una certeza dentro de la planificación militar. En el cuartel General Patriota, la tensión del encuentro con el enemigo estaba acrecentada por su importancia. Consciente de ello, San Martín declaró ante su Estado Mayor, esta batalla va a decidir la suerte de toda la América. Y es preferible una muerte honrosa en el campo del honor a sufrirla por manos de nuestros verdugos. Yo estoy seguro de la victoria. San Martín formó tres divisiones. A la derecha, el coronel Las Heras. A la izquierda estaba el coronel Alvarado. Y la reserva, que se encontraba retaguardia, formada como los otros, ahora es el coronel Hilarion de la Quintana. Cuando San Martín distribuyó su línea, concentró dos salas fuertes y un centro en que básicamente tenía su artillería. Y ahí colocó los tres batallones que no iban a emplear en la primera parte del ataque. Esa era su reserva que mandaba desde la Quintana. Luego de esperar el ataque enemigo durante varias horas, al mediodía San Martín ordena el movimiento de sus fuerzas. Desde el ala derecha, Las Heras inicia el avance y se traba en combate con la caballería de Primo de Rivera, aislándola a la izquierda realista. La artillería patriota que es superior abre fuego y ese fuego debilita a la fuerza realista que gradualmente, es curioso, se empieza el centro a desplazar hacia su derecha. Entonces, cuando Las Heras ataca, logra perfectamente su misión, la caballería que él lleva, los granaderos dispersan la caballería realista, él aísla el ala izquierda, hasta ese momento el plan se cumple perfectamente. ¡Suscríbete al canal! El problema viene cuando Alvarado trepa a la meseta, en el ala izquierda, porque él ahora no se va a encontrar con el ala derecha realista, se va a encontrar prácticamente con el grueso realista, porque el centro se ha desplazado al aire. Poco después, en el flanco opuesto, las tropas de Alvarado son rechazadas por los batallones al mando de Ordoñez. A pesar de la dispersión de los patriotas, los realistas, sin embargo, no logran adelantar su posición, pues la artillería descarga sus cañones desde la loma. En un momento determinado, Ordoñez lanza un contraataque que detiene el ataque de la izquierda patriota. El ejército realista, entre la una y la una y media de la tarde, tuvo la victoria en las manos, y esa fue la habilidad de Ordoñez del contraataque. San Martín, adelantando su cuartel general hasta la avanzada ocupada por las heras, observa el rechazo de su ala izquierda y ordena a la reserva al mando de Hilarión de la Quintana que marche a proteger el flanco. Llegado el momento, Quintana se desplaza oblicuamente y se coloca al costado de la división izquierda y carga a los realistas y los pone en retirada. De la Quintana realiza una marcha oblicua sobre el flanco izquierdo. De esta manera se inicia un ataque oblicuo que resultará decisivo para el triunfo patriota. El ataque oblicuo consiste en que yo, con parte de mis medios, soy más fuerte que el adversario en el lugar de la decisión. Es decir, por ejemplo, si yo tengo cuatro batallones en el ala derecha y el adversario tiene dos, normalmente lo que voy a hacer es que yo voy a derrotar a esos dos y luego voy a arrollarlo de extremo a extremo, entiendes tú, con la parte en que tengo la fuerza superior. Esta estrategia, sin embargo, no formaba parte del plan inicial, sino que fue el resultado de las contingencias propias del combate. Por lo tanto, el que el ejército patriota tenga reserva es lo que salva la situación cuando colapsa la división Alvarado, digamos, porque automáticamente hay reemplazo. En cambio, cuando las fuerzas realistas les aíslan en la izquierda en que está Primo de Rivera y esa fuerza prácticamente ya interviene del resto de la batalla, no hay de dónde sacar más soldados para reforzar ese frente, porque el resto ya está aislado. Primo de Rivera El plan de San Martín funciona porque cuando la división Alvarado es rechazada y mientras la caballería y la artillería detienen el ataque adversario, es el momento en que entre la reserva a reemplazar ese espacio que ha quedado abierto en la línea mientras las unidades que ahí estaban se reorganizan. Esto exige nuevamente la intervención de San Martín, quien entonces emplea la reserva, que es la que restablece la situación y se obtiene la victoria. Tras una sangrienta lucha que enfrenta a la infantería de De la Quintana y los batallones de Burgos, Infante Don Carlos y Concepción, apoyados por sus respectivas artillerías, la resistencia de los realistas comienza a ceder. Mientras Osorio se da a la fuga, el brigadier Ordoñez ordena la retirada de sus tropas a la Hacienda de los Espejos. En el momento que empieza la retirada realista, se mandó aviso a Santiago, donde estaba O'Higgins, aún afiebrado por su herida, la reserva, para el caso que fuera necesario defender Santiago. Y ante eso, entonces, O'Higgins parte con ellos al campo de batalla. Hacia las cinco de la tarde, con la batalla decidida a favor de los patriotas, San Martín recibe la visita de O'Higgins. Llega prácticamente cuando ya las fuerzas realistas se han refugiado y adrincherado en las casas de los espejos y se está preparando el gran ataque, digamos. El lugar en que se encuentran ambos es justo casi frente al templo botivo, digamos, donde está el monumento. Y ahí es cuando viene el intercambio de las frases famosas. O'Higgins conoció el episodio en que le echa el brazo sano por el hombro de San Martín, ambos a caballo, y le dice la frase consagratoria. Gloria al Salvador de Chile. Puede, indudablemente, que uno o ambos estuvieran planteando frases para el bronce en la conciencia de que estaban remachando una victoria que sabían era histórica, una victoria total, una victoria bien hecha. Hemos conseguido el objetivo que estábamos buscando. Construimos una magnífica máquina de guerra y lo acabamos de completar. Los restos del ejército realista, liderados por Ordoñez, se atrincheran en lo espejo, ofreciendo una resistencia a sangre y fuego. En ese mismo momento, las fuerzas patriotas, entre cuatro y cinco, empiezan el ataque final a las casas del espejo. Los patriotas se acercan a la posición realista y Las Heras estaba con sus tropas y no ataca porque él sabía que los realistas conservaban dos cañones. Entonces, espera que lleguen sus cañones para que disparen sobre los cañones enemigos. En ese momento, aparece el general Balcarce, que era el jefe de Estado Mayor de San Martín y que no sabía que los realistas tenían los cañones, él ordena a un batallón de negros que ataquen. La primera incursión a cargo de los cazadores de Coquimbo deja un saldo de 250 muertos. Los patriotas instalan 17 piezas de artillería y consiguen de ese modo hacer retroceder a la formación realista que se dispersa, dando lugar a la persecución final. El combate fue muy sangriento, las tropas realistas se habían achincherado muy bien. El ataque tenía que ser forzosamente por un gran callejón con tapias a ambos lados, lo que encajonaba a la infantería patriota y mejoraba el fuego de las tropas realistas. El ejército gran ejército español fue completamente destruido, cayendo prisioneros la mayor parte de sus jefes. La batalla en general tuvo muchísimas bajas, el ejército realista prácticamente se desapareció, hubo unidades que prácticamente fueron extinguidas en forma completa, el ejército patriota tuvo una cantidad de bajas bastante importante, más de mil, digamos. El recuento de bajas en el ejército unido arrojó un saldo de 800 muertos y un millar de heridos. Los realistas por su parte contabilizaron 1.500 muertos y 2.460 prisioneros. También perdieron la artillería y alrededor de 4.000 fusiles y 1.200 carabinas. En torno a la mortandad en las batallas, una batalla grande como la batalla de Maipú, hay que tener en cuenta también que se vinculaba con los elementos de sanidad. San Martín contaba con algunos médicos que participaban en las batallas pero que no eran suficientes. No usaban guantes por supuesto ni ningún otro elemento porque para la época todavía no se conocía científicamente el valor del asepsio, ¿no es cierto?, del cuidado para que las heridas no se infectasen. Se podría decir que muchos que no figuran a lo mejor en el parque de batalla como muertos sin duda morían como consecuencia de las heridas. En Maipú tenemos lo más cercano a una batalla tradicional de las que se da en la campaña de la patria nueva en Chile. En ese sentido vemos casi nítidamente corregirse los errores de experiencia que veíamos aparecer primero en Chacabuco y luego finalmente en Cancharrayá y en tantas otras de las operaciones menores en el sur de Chile. Vemos ya mandos con confianza en sí y particularmente una confianza en que estos soldados ya no son bisoños sino que ya son veteranos de un año de operaciones en los cuales no solamente se puede confiar sino que además se los puede poner frente a frente a un ejército profesional enfrentarlo en batalla y derrotarlo frente a frente. La victoria de Maipú consolidó la independencia chilena. Una victoria realista habría significado la pérdida del territorio y un retroceso para la independencia alcanzada por las provincias unidas. Lo más trascendente es que con esto desaparecía la última esperanza que tenía el virreinato de resolver en Chile la guerra. La noticia de la victoria se difundió rápidamente en el resto de América y también en Europa congelando las negociaciones de España para obtener apoyo de otras potencias y conservar sus colonias. Cuando en Venezuela se enteran del triunfo de Maipú y se publica esa noticia en el correo del Orinoco Bolívar afirmó ahora sí estoy seguro que América será libre. Tal es la importancia que le dan a la batalla de Maipú. Y ahí tenemos la necesidad de un proyecto que podríamos denominar del largo plazo que junto con la consolidación de la independencia en Chile requiere al mismo tiempo de la prosecución del esfuerzo militar. Maipú no basta y ahí está el tema de la construcción de la escuadra de la construcción del ejército libertador de la nueva arquitectura estratégica requerida para esa operación. Justamente es Maipú la que gatilla cuando Jiggin que dice que esta victoria y 100 más no serán efectivas si no tenemos el dominio del mar. Y esa es la fase en que se empieza a preparar en el fondo la historia de la escuadra y lo que va a ser la expedición libertadora del Perú. Después de Maipú San Martín viaja a Buenos Aires para entrevistarse con Pueyrredón y visitar a Remedios y a Mercedes quienes se hallaban en Buenos Aires desde la partida de San Martín a Chile. Estaba muy cansado agotado y lo dice y le dice a Pueyrredón necesito estar un tiempo con mi familia entonces va a Buenos Aires pero además va a buscar a su familia tenían toda la intención de cruzar los andes con ellas a pesar de que ella quería y le decía él no comprende que mi deber es estar a su lado San Martín no podía cruzar los andes con su mujer enferma la niñita y el mismo enfermo tuvo de todo San Martín tenía asma tenía úlceras y además todo eso se exacerbaba cuando tenía que enfrentar un desafío tan grande como era llevar ahora la libertad hasta Perú lamentablemente en el 19 Remedios parte para Buenos Aires y es la última vez que se ven parte a Buenos Aires a su destino final que es la muerte estaba tuberculosa o tísica o mal de garganta como también se le llamaba y ese viaje de Remedios a mí me parece una cosa desoladora parte además con su hermano Mariano y un grupo de hombres que la acompañaban porque en ese momento había montoneras y había indios por el camino San Martín se aseguró que estuviera bien acompañada pero lo terrible de esto ella estaba muy mal era que se hace acompañar le pidió a su tío Hilarión que la hiciera acompañar por un ataúd por si moría en el camino para que la enterraran en un ataúd y no en tierra así que hizo todo ese viaje terrible con un ataúd atrás en un carro que la seguía tenía 21 años 1819 el 13 de febrero San Martín regresa a Santiago desde Buenos Aires donde además de recibir un homenaje por la victoria de Maipú consigue ayuda para la próxima fase de su plan el 9 de junio pues Redón renuncia al cargo de director supremo y es reemplazado por José Rondó se endurece el conflicto entre el gobierno central y las provincias el país el país estaba dividido en una guerra intestina feroz no es cierto había guerras en el litoral había amenazas de invasión portuguesa es decir que era una situación política muy difícil se va a producir este problema para San Martín que es el que el gobierno cambia en Buenos Aires y que Puigredón que era el gran sostenedor del proyecto sanmartiniano deja el mando y que le pidan además regresar a Buenos Aires el directorio pensó en que los dos ejércitos que estaban luchando por la independencia el de Belgrano en el norte y el de San Martín en Chile bajasen como se decía entonces a Buenos Aires para equilibrar el fiel de esa balanza que ya estaba muy pero muy inclinado del lado de los caudillos el nuevo gobierno establecido en el río de la plata decide dejar de apoyar el plan sanmartiniano concentrándose en su conflicto interno y ordena al general que regrese a Buenos Aires se le da la orden al ejército de los Andes que regrese una parte del ejército de los Andes regresa hay incluso una parte importante y se cuenta que los mandos se lo dijeron a San Martín que muchos reclutas de sus batallones argentinos ya eran chilenos en ese momento el concepto patriota los tomaba a todos así no eran chilenos argentinos o peruanos eran patriotas versus realistas digamos entonces y esa gente obviamente no iba a ir a Argentina a un conflicto que no le interesaba y en el cual ellos no se sentían parte del mismo digamos se le pidió al ejército de San Martín a San Martín que viniera estaba en Chile estaba en Chile para ir a Perú el primero de febrero de 1820 en la batalla de Cepeda Rondó es derrotado por las fuerzas federales provocando la caída del poder central en marzo San Martín le escribe a las heras el congreso y director supremo de las provincias unidas no existen de estas autoridades emanaba la mía y creo mi deber manifestarlo al cuerpo de oficiales del ejército de los Andes para que ellos nombren un general en jefe y salvar de esta forma los riesgos que amenazan a la libertad de América San Martín no estaba de acuerdo ni que hubiese una guerra praticida entre hermanos ni tampoco que él pudiera participar él siempre dijo que él no iba a desenvainar su sable para derramar sangre de hermanos y eso a Buenos Aires no le gustó San Martín se encuentra ante una coyuntura realmente tremenda que es obedecer militarmente y echar por el suelo la causa de la emancipación continental o desobedecer y seguir adelante en la campaña San Martín a pesar del requerimiento de Buenos Aires resuelve consultar a la tropa y acatar su decisión San Martín se va a encontrar que solamente de su antiguo jefe de los Andes cuenta con 450 hombres que son los que deciden quedarse el 2 de abril de 1820 los oficiales del ejército de los Andes resuelven por unanimidad la continuidad de San Martín al frente del ejército firmando el acta de Rancagua se pasa revista los restos del antiguo ejército de los Andes y los oficiales firman un documento en que dicen que el proyecto original de San Martín era la independencia de Argentina de Chile y del Perú no se ha cumplido la misión por lo tanto el ejército sigue vigente y por eso no vuelven esto es lo que Mitre llama la desobediencia genial porque eso fue lo que permitió después todo el proceso de emancipación americana pero hay que imaginar las cosas que se decían de San Martín acá en el momento en que supuestamente el lugar más importante era este no le quedó más remedio a San Martín que apoyarse en su amigo y en el gobierno de Chile para levantarse el acta de Rancagua y decirle a su gobierno no vuelvo a la Argentina me quedo aquí en Chile y como se queda como general en jefe del ejército chileno Chacabuco Maipú Chile independiente con O'Higgi director supremo la primera parte del plan de San Martín ya está cumplida luego de numerosas dificultades el gobierno chileno logra organizar una escuadra para iniciar acciones sobre el Pacífico mientras se prepara la nueva expedición libertadora en agosto de 1820 el ejército unido estaba listo para emprender la culminación del ambicioso plan de San Martín atacar el corazón del poder realista en Perú había que llevar la revolución al centro del poder realista en la América del Sur en la América del Sur el objetivo tenía que ser Lima y la forma era desde Chile en una operación anfibia la parte donde entra lo marítimo en la concepción de San Martín ¿bajo qué bandera señor va a ir esta expedición al Perú? y él dijo pero naturalmente que bajo la bandera chilena no hay ejército en los Andes pero hay ejército libertador era la culminación del esfuerzo de San Martín hay que pensar en la complejidad de una operación de esta magnitud 4.500 hombres que tenían que ser trasladados desde Valparaíso hacia el Perú el espectáculo de haber visto zarpar esta escuadra libertadora desde Valparaíso debe haber sido tremendo él desembarca al sur de Lima en Paracas en ese momento hay una apoteosis en Lima todo el mundo está con San Martín quienes firman el acta de la independencia son cientos de personas el Virrey envía a uno de sus más destacados generales a atacar Lima San Martín no tenía el apoyo de Buenos Aires solo no podía se da cuenta que en las circunstancias que la coyuntura política demandaba a Bolívar San Martín le ofrece servir él como segundo a sus órdenes Unidos estamos en América los pueblos que representó Bolívar y los pueblos que representó San Martín los pueblos y los pueblos que representó Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.